Antes de ver este video, te invitamos a darle click al botón de suscribirse. Posteriormente, darle click a la campana de notificaciones. Y terminar, en darle click en recibir todas las notificaciones de este canal. Así sabrás, siempre cuando subimos un nuevo video. Hola mis queridos amigos de YouTube. El tema de hoy trata, aprender a eliminar cualquier mancha de tu cara de forma fácil con solo hacer este truco con limón. ¿Te molestan algunas de las manchas en la cara? Este video es el ideal para solucionar con tan solo un limón, sirve también de exfoliante y lucirás un cutis envidiable. ¿Quieres desaparecer esas marcas de tu cara que dejó el acné o alguna otra razón? ¿Qué mejor que este remedio super natural que hoy te traemos, libre de químicos y de mal olor? Este tratamiento solo tomará un poco de tu tiempo. Perfecto para hacerlo un domingo y comenzar la semana con esa suavidad. Si te gusta la idea sigue mirando hasta el final. Elimina cualquier mancha de tu cara de forma fácil. Jugo de limón puro Toma jugo de limón en un frasco, coloca un algodón dentro y deja reposar, tómalo luego y frota en el aire a que deseas eliminar la mancha o donde tengas acné. Dejar en el sitio de 2 a 3 minutos. Cuando haya transcurrido ese tiempo retire el algodón y dejar secar el jugo de limón, luego deberá lavarse la cara con agua y secar la cara con una toalla. Puede repetir este procedimiento dos veces al día. Rebanadas de limón Corta en pedazos el limón y este úsalo para frotar en la cara suavemente durante 2 o 3 minutos. Luego enjuague la cara con agua tibia y secar con una toalla. Luego de ese procedimiento prepara una mascarilla facial con jugo de limón, miel y harina de arroz. Mezcla bien y aplícalo en la cara. Debe durar con esta mascarilla 15 minutos. Luego de eso debe enjuagar con abundante agua. Mascarilla de jugo de limón. Tome un huevo y separa la yema y la clara. Mezcla la clara del huevo con 2 cucharadas de jugo de limón. Batir bien y separar la mezcla en 3 partes. Aplicas en la cara la primera parte. Dejas secar. Para completar el tratamiento deberás hacer lo mismo con las otras 2 partes. Al finalizar te enjuagas la cara con abundante agua tibia. Y secas con una toalla de algodón. Días después empezarás a notar la diferencia en el cambio de tu cutis. Realmente esperamos que haya disfrutado de este video. Y por favor compártalo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video. Si todavía no te has suscrito suscríbete. Dale like y déjanos tus comentarios. Hasta un próximo video. ¡Gracias!